hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión te muestro este gran y es un gran y en punto waffle es un gran y muy sencillo de tejer por sus características queda pachón citó así es que te va a servir mucho si lo quieres utilizar por ejemplo podrías dejarlo para algún utensilio de cocina de cocina perdón como sería una agarradera o puedes también utilizarlo como un tapetito puedes usarlo también como un portavaso por ejemplo o cualquier otro tipo de uso que desees realizar vamos a comenzar voy a utilizar este tipo de material es más delgado que este que estoy utilizando ese se llama fashion plus y lo utilicé con un ganchillo de 4 milímetros para este creo que no se alcanza a observar 4 milímetros para este voy a utilizar un ganchillo de 3.25 milímetros en caso de no tenerlo puedes utilizar cualquier otro ganchillo como un número 3 o un número 4 si así lo deseas el tipo de material que voy a utilizar en esta ocasión va a ser baby soft es el material que utilizo pero te recomiendo que si lo vas a utilizar o lo vas a dejar como utensilio de cocina como alguna agarradera te sugiero que lo dejas en algodón el algodón puede ser cualquier marca que tenga cerca de casa y sobre todo que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo aseguro mi primer punto y subo cuatro cadenas cierro a mi primer cadena con un punto deslizado subo tres cadenas sobre el círculo tejo dos puntos altos y tengo tres puntos el que se forma con las cadenas y dos más que le he tejido dos cadenas tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos una cadena y cuento 12 cadena número 3 hago un punto bajo tres cadenas tejo punto alto siguiente espacio punto alto siguiente voy a tomarlo bien punto alto siguiente punto alto sobre las cadenas tejo dos cadenas dos cadenas punto alto punto alto punto alto y sobre estos tres puntos un punto alto por cada espacio y sobre las cadenas de nuestro círculo y sobre las cadenas de nuestro círculo y sobre las cadenas dos puntos altos y en el mismo espacio punto alto punto alto y continuo tejiendo un punto alto y en el mismo espacio una vez más dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos sobre los puntos dejó un punto alto por cada espacio y finalizó con aquí con dos puntos altos así una cadena 12 cadena número 3 hago un punto bajo para unir esta es la vuelta número 2 subo tres cadenas mismo espacio sobre el punto bajo un punto alto paso a este siguiente punto por la parte de arriba lo tomo punto alto siguientes dos puntos un punto alto por cada espacio siguiente punto por la parte de arriba punto alto para ya comenzar a darle forma a este proyecto siguientes dos puntos normal uno por cada espacio en el que sigue repito por la parte de arriba tomo el punto y tejo un punto alto y sobre las cadenas tejo uno dos puntos altos una cadena solamente en esta ocasión y dos puntos altos 1 2 siguiente punto lo tomo por la parte de arriba tejo punto alto siguientes dos puntos un punto alto por cada espacio siguiente punto por la parte de arriba siguientes dos puntos un punto alto por cada espacio siguiente por la parte de arriba y mira qué bonito está ya dando la forma aunque todavía le hace falta un poco más paso dos puntos altos sobre las cadenas una cadena y dos puntos altos siguiente punto tomo y tejo por la parte de arriba punto alto y los que siguen punto alto punto alto uno por cada espacio siguiente punto por la parte de arriba y así voy a continuar y así voy a continuar hasta completar toda la vuelta dos puntos normal dos puntos normal siguiente punto por la parte de arriba dos puntos altos una cadena y dos puntos altos dos puntos altos primer punto es el que tengo que tomar por la parte de arriba siguientes dos uno por cada espacio siguiente punto por la parte de arriba termino la vuelta con los dos puntos del borde una cadena hago la unión y en esta siguiente vuelta ahora voy a hacer la unión pero con punto bajo subo tres cadenas estoy trabajando de esta manera esta ya es la vuelta número 3 la que acabo de terminar y voy por la vuelta número 4 entonces en vez de seguir tejiendo de esta manera voy a girar al revés aquí se alcanzan a apreciar donde está la separación y los primeros dos puntos los dejo por la parte de abajo en punto alto tomo perdón por la parte de arriba así tomo tejo punto alto para que me queden en relieve y este punto que estaba por la parte de arriba del lado contrario que es este que tengo aquí en esta ocasión aquí está aquí se alcanza a apreciar pero voy a girarlo para que lo puedas observar este voy a tejerlo en punto alto siguientes dos puntos que eran estos que quedaban en el centro de los puntos en relieve voy a tomarlos así por arriba 1 siguiente siguiente y el que está nuevamente que es este en relieve estas es este bueno pues por el lado de atrás voy a tomar y tejer punto alto siguientes dos puntos por arriba punto en relieve un punto normal últimos dos puntos por arriba una cadena 1 y aquí en el centro a ver antes de la cadena así sin cadena después de los dos puntos altos un punto alto ahora sí una cadena un punto alto siguientes dos puntos por arriba 1 2 punto alto sobre el punto en relieve y los siguientes dos puntos los tejo por arriba 1 2 siguiente punto que queda nuevamente en relieve lo tejo normal siguientes dos puntos por arriba siguientes dos puntos por arriba 2 estos son los puntos que quedaban aquí a la mitad de los dos puntos en relieve siguiente siguiente punto normal siguientes dos puntos 1 2 y sobre la cadena tejo punto alto una cadena punto alto siguientes dos puntos por arriba siguientes dos puntos por arriba siguiente punto alto dos por arriba siguiente por arriba son dos y uno normal esto voy a repetirlo toda la vuelta dos por arriba un punto alto sobre las cadenas una cadena sobre las cadenas punto alto y vuelvo a repetir comienzo la hilera con dos por arriba punto alto dos por arriba punto alto normal dos por arriba punto alto normal y los últimos dos por arriba hago un punto alto una cadena y en la tercera cadena uno dos tres hago la unión con un punto deslizado subo tres cadenas giro tejo punto alto este siguiente punto por la parte de arriba punto alto estos dos puntos normal un punto alto por cada espacio siguiente punto por arriba dos puntos normal uno dos siguiente por arriba normal dos puntos por arriba dos puntos normal por arriba y ya llegué a donde tengo el espacio de la cadena hago dos puntos altos una cadena dos puntos altos siguiente punto por la parte de arriba dos puntos normales en los puntos que siguen uno dos por la parte de arriba y ahorita te voy a mostrar mira aquí ya se alcanza a ver cómo van abriendo pero también ya va a ser muy fácil ampliar este granny porque ya tenemos aquí marcado cuáles son los puntos que vamos a tomar por la parte de arriba y cuáles son los puntos que vamos a tejer de manera normal siguiente punto por la parte de arriba perdón normales y ahora sí este que sigue es por la parte de arriba voy a llegarlo hasta la siguiente esquina solo para que puedas observar una vez más cómo lo vamos a ir trabajando dos puntos altos y el último punto el que queda cerca de la cadena es por arriba entonces mira cómo queda la técnica dos puntos altos por arriba dos altos por arriba dos altos por arriba dos altos por arriba dos altos por arriba y vuelvo a repetir dos puntos altos una cadena dos puntos altos tomo el punto por la parte de arriba corresponden estos dos que siguen punto normal el que sigue por arriba y así voy a continuar toda esta vuelta para finalizar el último punto lo tejo por la parte de arriba dos puntos altos sobre las cadenas a ver voy a tomar bien este punto ahora sí una cadena y hago la unión en la tercera cadena aquí está el punto con un punto deslizado paso un voy a pasar aquí giro hago un punto deslizado subo tres cadenas y los siguientes dos puntos los tejo por arriba uno dos y el punto que sigue que era el que tenemos aquí tomado por arriba ese lo tomo en punto normal igual que hicimos en la vuelta que tejimos en revés dos puntos por arriba uno dos y el que hacíamos por arriba ahora lo tejemos normal los que tejíamos normal los tejemos por arriba y el que tejé el que en la vuelta pasada tejimos por arriba lo tejo normal y así vamos a ir agrandando te muestro este proyecto y ya se alcanza una vez más a marcar uno dos a ver voy a punto normal para finalizar la vuelta no hay que olvidar que tenemos que tejer los dos puntos por la parte de arriba finalizo con el punto alto y tejo en la tercera cadena con un punto bajo subo y en este espacio hago punto alto siguiente por la parte de arriba punto alto los siguientes dos puntos un punto alto por cada espacio y así voy a continuar agrandando lo que vaya a necesitar del proyecto aquí ya se marcan bastante bien ahora sí solamente vamos a tejer lo que necesitemos y así es como va a ir quedando vuelta tras vuelta yo con esto me despido como siempre espero que te haya gustado si te gustó comparte en tus redes sociales no olvides suscribirte a este canal recuerda que es totalmente gratis y por último apóyame con una manita arriba si te ha gustado este video una manita abajo si no te ha gustado déjame tu comentario de que te ha parecido este tutorial y en que te gustaría emplearlo a ti nos vemos hasta la próxima